En el terrero, donde lullan los canarios ¡Vamos! ¡Ay, que me voy a partir de la boya! ¡Cuidado con la columna! ¡Mira Julio brincando! ¡Mira Julio! ¡Mira Julio! ¡Mira que putada! ¡Esta no fue como la de antes! ¡Qué idiota! ¡Mira! ¡Se me va a partir de la boya! ¡Se me va a pasar! ¡Yo trato así! ¡Me ve así! ¡Qué risa el puto Julio, loco! ¡La de antes estuvo muy guapa, loco! ¡Ahora es que te quiero apuntar y no te quiero! ¡O quiero apuntar y no te quiero!